Decía que en el Senado están trabajando también en la media sanción que tuvo diputados. Veo a varias diputadas y también veo a senadoras con cara de preocupación. Y lo bueno, que estén preocupadas. Deberíamos estar preocupados, deberían estar preocupados todos los argentinos. Yo quiero referirme muy especialmente a un capítulo. A lo que yo llamo el Estatuto Legal del Coloniaje, versión siglo XXI. Hubo un Estatuto Legal del Coloniaje que hombres como Escalaurina Ortiz, Jauretche, lo denunciaron. Con las carnes, con los ferrocarriles, etcétera, etcétera. El nuevo Estatuto Legal del Coloniaje, siglo XXI, economía extractivista, sin valor agregado, sin eslabonamiento industrial, sin generación de tecnología, de investigación y desarrollo. Es ese capítulo que es el RIGI. Y digo esto con la autoridad de que la inversión extranjera directa, en todo el periodo de la democracia, la más importante fue la que se realizó desde el año 2003 al año 2015. Y eso que nosotros no privatizamos nada. Al contrario, recuperamos Aerolíneas Argentinas y recuperamos YPF para todos los argentinos. Y digo que es esto porque además de las concesiones que se hacen, hay una que a mí particularmente refleja en toda su extensión el objetivo de este proyecto. A la inversión extranjera directa, a partir del tercer año, la van a dejar exportar sin ingresar un solo dólar a las reservas del Banco Central. Pero pregunto yo, y le pregunto a los que votaron afirmativamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, también a los que votaron afirmativamente la reestructuración de deuda soberana. ¿Con qué dólares piensan pagar la deuda externa si no van a entrar dólares? Vale, nosotros la maquinita no la tenemos, no la tenemos. ¿Con qué dólares van a pagar al Fondo Monetario Internacional? ¿Con qué dólares vamos a sostener el desarrollo de las industrias? Que evidentemente no le importan a nadie. Y entonces digo, o a lo mejor el objetivo es que sigamos endeudados eternamente para de esta manera seguir controlando nuestro desarrollo y nuestra vida. Me parece que se parece a esto último, porque que alguien me explique cómo vamos a dejar la energía de esta manera, además, olvidándonos del autoabastecimiento interno. Que dicho sea de paso, les voy a contar algo. Estas economías extractivistas, estas economías que necesitan saldos exportables, les voy a dar un dato con respecto a la carne. Tema importante para los argentinos. En marzo de este año, contra marzo del 23, la caída de la producción de carne de vacuna en la República Argentina, producción, fue del 19%. Pero en el primer trimestre exportamos un 21% más. ¿Es magia? No sé cómo. ¿Cómo que se produce menos y se exporta más? Y es muy simple, chicas. Se come menos carne. Pasamos de 57 kilos 600 en marzo o enero, no recuerdo, del 23 y hoy estamos en 40 kilos 300 por habitante. Que también, como lo enseñaba Arturo Jauretche, es muy engañoso, porque Jauretche siempre contaba. Las estadísticas dicen que cada argentino come 5 pollos. Tengo un amigo que no comió ninguno, así que hay alguno otro que se comió 10. Bueno, con la carne pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con todo esto entonces? ¿Cuál es el modelo este que nos están planteando? Un modelo neocolonial en el siglo XXI, basado en el extractivismo sin valor agregado, que va a condenar a los argentinos una vez más a la desocupación que ya empieza a visualizarse y que va a ser más profunda, porque todos sabemos que son las pymes, que es la industria, que es el comercio el que genera mucha mano de obra. Pero además, también se cumple, se cumplió el año pasado, el aniversario del primer marco de inversión minera, el acuerdo minero que se hizo en el año 93, la ley del 93, que era también con 30 años como esta de estabilidad fiscal. Y si uno mira las provincias hermanas que tienen minería, primero, los empleos mineros son absolutamente minoritarios, más allá de que generan indirectos, pero nunca llegan a cubrir las demandas de trabajo calificado y siguen siendo en muchas partes el empleo público el principal. ¿Por qué? ¿Por qué si hace 30 años nos dijeron que con ese desarrollo minero íbamos a despegar? Yo quiero que busquen los antecedentes de cuando se discutió en la Cámara de Diputados, porque es una ley nacional, las maravillas que nos dijeron que íbamos a lograr con aquel acuerdo minero. ¿Y cómo estamos? ¿Cuánto valor agregado? ¿Cuánta tecnología? ¿Cuánto empleo calificado? ¿Cuántos buenos sueldos? ¿Cuántos? No alcanza para 47 millones de argentinos. Por eso creo que en un día como hoy, en el cual estamos con estas mujeres, estas mujeres fueron todas en su medida avatares, como digo yo, porque querían otra cosa, aunque por ahí no eran iguales todas, pero querían otra cosa. Y la verdad que yo espero que los argentinos, y también espero que el Presidente recapacite acerca de esto, porque por ejemplo contaba que esa ley que sancionaron le ató las manos y no va a poder hacer lo que hizo Caputo o Chirilo con esta resolución. Es absolutamente contradictoria. Pónganse de acuerdo, muchachos. Llamen al estudio que se las mandó y avísenle que toquen pito cuando hagan una cosa de esta porque no va a andar. Así que quiero agradecer a todas las compañeras. Hoy es un día de chicas. Hoy es un día de chicas. El único infiltrado que tenemos es Parrilli porque... Pero no es por Presidente, acá las jerarquías no, no es por Presidente, es porque se le ocurrió a él que podíamos hacer esto. Él me dio la idea. ¿Vieron por qué lo quiero tanto? A veces lo reto y le digo cosas feas cuando hablamos por teléfono. Pero bueno, yo lo quiero mucho. Un gran amigo de Néstor, aparte, bueno, militante, viejo militante. Viejo militante, no militante viejo, viejo militante. Suena mejor así. Así que nada, tengo muchas esperanzas porque la Argentina ha salido de situaciones más difíciles. Créanme, créanme que por edad, mira, Estela asiente con la cabeza. ¿Cómo vamos a flaquear o a dudar ante la imagen de Josefina, de Pina o de Estela? Al contrario, es su ejemplo el que debe movilizarnos a todos y a todas. Así que en este día de chicas, feliz día de la mujer atrasadito con las mujeres del Bicentenario. Muchas gracias, las quiero mucho.